Sí, pues asistimos contentos, muy motivados de ver el avance que tiene esta gran obra, este majestuoso puente, el más alto del mundo, pero pues más contentos de ver que se están cumpliendo los objetivos, los compromisos que se hicieron en la campaña, y es un año más el tercero que se está informando. También es muy importante la rendición de cuentas, la transparencia, el que la ciudadanía sepa con claridad cómo se administra y se ejercen los recursos públicos y que se hagan con honestidad y con transparencia como lo ha hecho Jorge Herrera Caldera, y también señalar su visión, su liderazgo que ha tenido en estos años para que Durango mantenga el ritmo en la obra pública, en la infraestructura, mantenga el ritmo en la transformación que estamos teniendo en la ciudad capital, en el crecimiento, en el empleo, con el segundo lugar nacional en 2012, y también en la mejora de la seguridad pública, sin duda alguna son temas prioritarios para la ciudadanía, para las familias, y hoy estamos viendo avances importantes. Entonces felicidades a Jorge Herrera Caldera, al gobernador de Durango. ¿Cuál sería el reto para estos dos años que quedan? Mantener el paso, incrementarlo, creo que lo decía yo hace algún tiempo, los astros se le han venido alineando a nuestra entidad, hoy tenemos un gobierno federal amigo que lo hemos visto ya, nos está dando la mano, está haciendo todo lo posible por bajar más recursos a Durango, y eso sin duda alguna en el mediano plazo, es decir, en los próximos tres años de Herrera Caldera, lo podremos constatar, se va a acelerar el ritmo de crecimiento de Durango, la perspectiva es más positiva que hace dos y que hace tres años, sin duda alguna, estamos convencidos de ello, por eso estamos sumamente motivados, y estamos haciendo un llamado a todos los duranguenses, ahora que las condiciones son más positivas, mantenernos unidos, siempre estar unidos para que podamos, con el liderazgo de Herrera Caldera, con los gobiernos municipales trabajando y haciendo lo que a nosotros nos corresponde también, hacer de Durango pues una ciudad y un estado con futuro, con crecimiento, con industria, con empleo, con seguridad, y hacer de Durango sin duda un estado con futuro. ¿Llegaron ya participaciones al municipio? Sí, nosotros estamos ya en un ritmo de ejercicio y de arranque de toda la obra pública del 2013, estamos en esa parte satisfechos y estamos por recibir en los próximos días también, recursos importantes para la infraestructura, en este caso que nos toca ejercer al municipio.